¿Qué es el Palacio de Granada? En el sur de Francia, en aquel pueblo misterioso, del cura Saunier. Por ejemplo, la iconografía de la fuente. Después tenemos aquí una estela, que no sé si la veréis. Y después tenemos aquí la orientación que tienen las cosas. Tiene una orientación muy rara. Y si veis por aquí, que no se ve igual a luz. Y aquí el palacio. Tiene una orientación muy rara. El palacio del siglo XIX y el nombre de Deifontes. La toponomía de Deifontes significa fuente de Dios. Pero no me sale mucha historia, solamente en la reconquista. Pero me resulta súper extraño lo que es todo lo que rodea el palacio. Es como si escondieran alguna iconografía. Ahí tenéis, por ejemplo, ese árbol caído ahí, gigante. Y noto algo de misterio en este enclave. En el escudo del pueblo, que apareció antes, aparece la estrella de David, el símbolo judío y la estrella de David. Mira el niño Meón de Bélgica. ¿Recuerda al niño Meón de Bélgica? En la plaza del ayuntamiento de Bélgica, ahí está... En la plaza del ayuntamiento de Bélgica hay un niño que se parece a él. Que le toca la pichilla. Sí, sí, sí. En serio, le toca la pichilla. Y es igual. Está todo lleno de simbología. Todos símbolos. Esté condenado la pichilla. La pichilla. Se va a ser un chico de monureau. Muy bien. Gracias. Una cosa que me llama la atención, seguidores, si a veces me lo puede explicar alguien desde Ifonte. Encontramos una iconografía irregular alrededor del perímetro del palacio. Es decir, nos siguen la estructura por aquí. Y aquí llegamos a una plaza que es circular, en mitad de la nada. Y tenemos que el banco, ese que está aquí, simboliza al norte. El que está aquí al oeste, este al este y ese al sur. Y aquí en lo alto como una especie de pozo. En un sitio que me llama la atención, como podéis ver, que nada a su alrededor hace el cuadrado, el triángulo, nada. Y llegamos aquí, que hace un círculo con los puntos cardinales. ¿Por qué aquí? Y lo que me llama la atención es eso. Otra cosa que me llama la atención es que los bancos tienen la estrella de David. Pues nada, si alguien desde Ifonte me lo puede explicar porque están orientados los bancos estos al norte, al sur y al oeste. No hay otra cosa que me llama la atención. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.